Bien, y continuamos con Noche Escape. Jaime, te cuento que me llevo un libro acá a la producción del programa, y un libro que es escrito hace poco, pero es una reedición, un libro que se llama Tsunami. No hablamos con el tema de huay, cosas naturales, pero el tsunami es lo que le puede pasar a cualquier persona que tiene una depresión, me imagino, ¿verdad? También. Estamos con Hesio Neira, el autor del libro Tsunami. Hesio, bienvenido a Noche Escape. Muchas gracias. Y este, ¿cómo te invito a escribir este libro? ¿Has ido a una lucha interior dentro de ti? En realidad, el momento que supe, que me di cuenta de que había una historia que contar, fue con un viaje que hice el año dos mil seis, más o menos, a Camaná, que es un balneario de Arequipa, que es el lugar donde yo pasaba los veranos de mi infancia, y volví a ese lugar después de que ocurrió el tsunami del dos mil uno, que fue consecuencia del terremoto de Arequipa, este famoso que terminó tumbando una de las torres de la catedral de Arequipa. Hay una famosa foto en un diario de Arequipa, que es justo... En el momento que se cae, exacto. Entonces, en ese viaje, me encontré con este balneario que yo recordaba, pues, hermoso, en fin, con los recuerdos que uno idealiza de la infancia, y lo encontré destruido. Entonces, en ese viaje, y con esa experiencia, me di cuenta de que ahí había una historia, y quise asociar el desastre natural causado por un tsunami con el desastre de Leandro, de Leandro, que es el protagonista de la novela, y que atraviesa por lo que me gusta llamar un tsunami emocional. Sí, porque te cuento, Jaime, el desastre interno, viene a ser el abandono de la esposa, la mujer, ¿verdad? Correcto. Y él se va a refugiar donde los padres. Sí, así es, él... He hecho mi tarea, ¿eh? ¿Leí? ¿Cómo es? ¿Has leído? ¿Has leído el resumen? ¿Cómo es? ¿Has leído? Pero cuéntanos hasta qué página has leído. Todo eso pasa en la... En la página. No, mentira, por supuesto. Entonces, en Lima, en efecto, él tiene una desilusión amorosa con su pareja. No están casados, es su pareja, y tras esta ruptura, él decide reencontrarse consigo mismo, yendo al sur del Perú, que es este balneario que les menciono, pero allá se encuentra con un escenario que es incluso peor al que ya tenía en Lima, ¿no? Digamos, en ese sentido, siempre mi intención con esta novela fue que, como les decía hace un rato, el desastre causado por la naturaleza encontrara un eco en el desastre interior a partir de una serie de desilusiones y situaciones complejas, ¿no? Y esta es una reedición, nos contabas. Eso significa que la primera edición fue un éxito, se vendió... Sí, o sea, en realidad, no sé si... ¿Era otra carátula también? Era otra carátula y era otra editorial también, ¿no? O sea, correcto, sí. En el 2012 se publicó esta novela originalmente, el 2013 salió en México, en otra editorial, una editorial mexicana, y el año pasado, a finales de año, salió aquí en Perú nuevamente por la editorial MC, que es parte de Planeta, y fue, digamos, una invitación que me hicieron ellos para volverla a publicar, me imagino que porque, pues, la novela le habrán encontrado algunas cualidades y demás, y por eso fue que me invitaron a volverla a publicar, y en efecto, se trata, se trata de una nueva edición porque, digamos, si hay algún lector, ojalá los haya que hayan leído, que saliendo el trabajo de leer las dos ediciones se encontrarán con que esa nueva edición tiene unas cuantas páginas menos, ¿no? Por lo menos yo calculo que unas treinta, cuarenta páginas menos, o sea, sí le metí mano al texto con ánimos de potenciar la novela. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribirla? Esta novela fue bastante tiempo, en realidad, fue más o menos unos cuatro años de escritura. Bastante. Sí, bastante. Lo que pasa es que también es que yo en ese momento estaba haciendo estudios de doctorado en literatura, entonces estaba muy ocupado, ¿no? Entonces, el tiempo que normalmente le podía dedicar a la escritura se redujo, entonces fue una novela que escribí durante las mañanas, de siete de la mañana a nueve y media, diez de la mañana, o sea, unas dos horas y media, tres horas diarias, y creo que en parte por eso también fue que se demoró tanto el proceso, pero al mismo tiempo también porque no me gusta apurar el proceso, digamos, ¿no? O sea, sentí, o en su momento sentía que era una novela que todavía necesitaba trabajarse más, y de hecho, la versión publicada es una versión que tiene bastantes menos páginas que la primera versión que yo terminé. ¿Y tiene menos o más sufrimiento de Leandro? ¿Tiene...? ¿O le has agregado algo ahí ya leyendo? Me faltó agregarle que sufro un poquito más. No, no creo. De que la madre o el padre, porque yo estaba leyendo que hasta la madre de Leandro sufría hasta de depresión. Sí, también, también, es verdad. Y la ha contagiado, no quiere ni hablar. Sí, 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 pero no, no creo, no creo que en esta edición haya habido un cambio de esa, de esa, de ese tipo. Lo que sí creo yo, y espero haber logrado eso, es que en esta reducción, en esta edición que hice con el texto, sí traté de conseguir, como les decía antes, una mayor potencia en la tensión generada por el texto, y si eso está logrado, como espero, entonces creo que también el sufrimiento de Leandro y de los demás personajes está más, más presente, ¿no? Entonces, quizá, para los lectores, sí, sí, sí sientan esta, este sufrimiento, esta desesperanza más, más fuertemente. Quiero ir a una pausa, porque están viendo una pausa de rigor acá en la radio, y continuamos con Esionera, y su libro, Tsunami. Ya volvemos con Noche de Escape. Bien, estamos de vuelta entonces con Esionera, eso, yo quería preguntarte algo sobre otras actividades que realizas, porque tú eres editor, director de la oficina del libro, y la lectura en el Ministerio de Cultura. Vecino de la radio. Es un puesto importantísimo, realmente, porque uno de las labores que cumples es fomentar la lectura de los peruanos. ¿Cómo va ese tema, que es tan importante? En efecto, es una labor bien compleja, porque el Perú no se caracteriza por ser un país con gran cantidad de lectoría, ¿no? O sea, las cifras hablan de que leemos más o menos cero punto ochenta y seis libros al año por peruano. Dios mío, por peruano. Nada. Y si compara con otro país. Dios mío. Yo que estoy en Colombia, te imagino, en Colombia leen un montón. Pero no tanto más, tampoco. En Colombia lo tengo fresco, porque justo estuve leyendo las cifras, más o menos uno punto ocho, uno punto nueve libros al año, pero ahora se han planteado la meta de que, no me conoces, en tres o cuatro años, llegar a tres libros por habitante al año, ¿no? Que igual, claro, uno comparando con países como España, donde se leen diez, once, doce libros al año por español, pues todavía estamos muy lejos. ¿Y en un momento en el Perú se leía más? De repente con la tecnología llegó los smartphones, los celulares, y la gente prefiere eso. O sea, un problema grande con este tema también es que hay hay carencia de diagnósticos buenos sobre el tema. O sea, la última encuesta nacional de hábitos de lectura fue el año dos mil cuatro, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y el año quince, hace dos años, hubo una nueva encuesta de la Universidad Católica, digamos que es una encuesta que igual ayuda a entender un poco mejor, pero creo que todavía hace falta una encuesta que nos permita entender las razones por las cuales en el Perú no se lee tanto. Igual a tu pregunta, o sea, no soy en capacidad de decir si antes se leía más o menos, pero de todos modos sí creo yo que porque hay, digamos, una serie de voces que dicen que más bien las nuevas tecnologías, los celulares, las tabletas, en fin, alejan a las personas de la lectura. Pero yo creo que no, no es cierto. O sea, que además también, digamos, uno hace lectura de las noticias en el Facebook o otras maneras de leer que también creo yo pueden ser una primera manera de fomentar la lectura. Ahora, igual en esas encuestas uno de los temas que más saltan es el tema del acceso al libro, ¿no? O sea, una de las razones por las que en la población rural, por ejemplo, se lee o no se lee o se lee poco es por falta de acceso al libro. Entonces sí es bien importante llegar a, digamos, a la mayor cantidad de partes del Perú con libros, porque de otra manera, si no tienes libros a la mano, difícilmente pues se va a poder leer. Y acá en el Perú ha salido una nueva corriente de jóvenes que escriben. Sí, también. Están escribiendo bastante. Sí. Tienes tres libros. Sí. Y le he pasado a uno que venía, ¿te acuerdas? Que vino de Inglaterra, el poeta. Hay muchos libros de poesía porque, bueno, que todos han pasado por acá. Y la feria del libro, estas ferias que se organizan, ayudan mucho a los editores peruanos, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. De hecho, hay una, como tú lo dices, hay una gran cantidad de autores jóvenes que están escribiendo y publicando. Y yo creo que eso sí tiene que ver con que ha surgido desde hace varios años, ya 2003, 2004, por lo menos, una gran cantidad de editoriales independientes, como le llaman, que son editoriales manejadas sobre todo por gente joven que apuesta además por catálogos de calidad literaria, digamos, ¿no? Entonces eso ha permitido diversificar la oferta que se encuentra actualmente en librerías, aunque creo sí todavía que debemos prestar más atención a escritores y a editores de otras partes del país y no solo de Lima, ¿no? Porque las ferias de libro, que en efecto son un espacio importante para fomentar la lectura y fomentar el libro. No solamente en Lima, necesitan todavía también en Puno, por ejemplo, en Cusco, ¿no es cierto? Hay varias ferias de libro, de hecho, eso ha sido una de las consecuencias buenas de la ley de libro, por ejemplo, ¿no? Que se publicó en 2003, y es que si uno compara el 2003 con el 2016 o 17, uno ve que antes de publicarse la ley, el 96% de los libros se producían en Lima, ¿no? 12 años después, el 88% se producen en Lima. Digo, sigue siendo importante, pero ya se ha reducido poco a poco la brecha. Bueno, y el tsunami, ¿dónde lo encontramos? El tsunami está en... Hablando del libro, ¿no? Sí, esperemos no encontrar... Esperemos no encontrar el otro... El otro tipo de tsunami. ¿Está en el mar o la gente... Está en todas las librerías en Lima y en todas las ciudades del país, así que los invito a conseguirlo y a leerlo. Ese, por ejemplo, es otro dato interesante que podría decirnos que se está incrementando de alguna forma la lectura, que es el número de librerías que hay, al menos en Lima, yo creo que si contamos las librerías que hay ahora versus hace 10 o 12 años, tranquilamente son el doble o el triple. Sí, totalmente. Igual, digamos, también uno podría ya pensar en más grande en el sentido de que no solamente hay más librerías, hay más teatros, hay más cine, hay más de todo. Hay más cultura en general, ¿no? O sea, recordemos, no sé, los noventas o los ochentas, eran épocas complicadas, ¿no? Para, para, en general, pero también en términos culturales, ¿no? Bueno, ¿estás pensando ya en una próxima novela? Sí, 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 estoy trabajando una nueva novela, que debería, que debería, no, 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 no sé, y ahora en marzo más o menos publico un nuevo libro que no es una novela, sino es una crónica sobre, sobre Cuba, porque yo viví en Cuba dos años y medio, más o menos, entonces va a hacer un libro sobre. Vente para acá, porque hay mucho tema para hablar de Cuba ahora con. Es verdad, también. La apertura y todo. Además, estamos tan cerca que será fácil llegar. No, porque un Cuba. No, hay una coincidencia con. Con Fidel y con Fidel. También. Con este, Jeremia Gamboa, ¿verdad? También, claro, en verdad, sí, que acaba de publicar un. Cuestón. Exacto, sí. Cuestón. Así es. Ok, ha sido Esio Neira, su libro se llama Tsunami, lo pueden encontrar en toda la librería, y a un muy buen precio, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. Así es. Muchas gracias. Vamos a una pausa y venimos para hablar sobre volver a empezar. Volver a empezar. Es el mayor éxito. Muy bien, excelente. Vamos a hablar de este tema. ¡Gracias!